Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andáis? Hoy es domingo, domingo día 1 de septiembre del año 2017. Yo soy Yoyo Fernández y esto es un nuevo vídeo para mi canal, un nuevo vídeo Linux 0, grabando desde D-Pink, como podéis comprobar, y con el micro por USB, un Shure MV5. Voy a probar a grabar con este micro, a ver si no se metiera mucho ruido ambiental en la grabación que creo yo que se va a matar, pero bueno, a ver si tuviera suerte. ¿A qué vengo hoy? Os preguntaréis, hoy vengo a explicar cómo hago yo, cómo hago yo, ojo, no cómo hay que hacerlo, cómo hago yo, que es distinto. ¿Cómo hago yo? Pues para cuando estoy en Debian Estable, cuando estoy en Debian Testing o cuando estoy en Debian, como en este caso, ¿cómo hago yo para tener algunos programas en su última versión? Ejemplo de el navegador de Mozilla Firefox. También puedes ir para otros programas como Audacity, dependiendo de si están o no están en repositorios, porque vamos a usar los repositorios de Debian inestable, la rama inestable de Debian, Debian Seed. Entonces, vamos a tomar el ejemplo del navegador Firefox y digo, vuelvo a repetir, como lo hago yo. Ojo, esto no es un estándar. Vamos a abrir el Synaptic, por ejemplo, si acierto, que no he acertado con la contraseña. Un poquito de por favor. Vamos a poner Firefox. A ver por qué versión va. Tengo la 55.0.3, pero ojo, no es la de repos de Debian. Es la de Debian Seed. Ojo, también aviso, la de propiedades. Nos vamos a versiones y vemos que en los repositorios de Debian, los repositorios Panda, tenemos el 55.0.2 y el 55.0.3 sería de los repositorios de Debian Seed, Debian inestable. Cerramos, sabiendo ya esta información, cómo hacemos para tener, por ejemplo, la 56, que es la última versión de Firefox que acaba de salir hace un par de días. Yo hago lo siguiente. Agregue los repositorios de Debian Seed. Ejemplo, nos vamos, lo ponemos en Google Firefox Debian, en Google, en cualquier otro buscador que vosotros os vaya bien. Y nos vamos hacia, en Firefox, ejemplo, aquí dice que si tenemos Debian Streets, simplemente instalando Firefox, pero va por versiones anteriores. Entonces nos damos a Testing y vemos que para Testing, pues también hay que usar los repositorios de Debian inestable. Y ya si nos vamos, por ejemplo, a un Stable, simplemente como ya está en repositorios, simplemente habría que actualizar e instalar Firefox. Entonces vamos a ver cómo hacerlo, cómo hacerlo, porque, no, aquí me he equivocado. Dice que para Debian Stable Streets dice, sorry, disversión is not available, sí, no está disponible, para Testing. Entonces, simplemente tenemos que crear un archivo .list de repositorio para agregar el repositorio, o bien en el etc.apt.sourstats.list, o crearlo en etc.apt.sourstats.lit.d. Y tenemos que agregar el siguiente repositorio, ¿no? De Debian Unstable. Esto ya lo he hecho yo, ejemplo, nos vamos aquí al numerador de archivos, en disco del sistema, etc.apt.sourstats.list.def. Y yo lo he llamado debiamosilatean.list. Y dentro, pues, como veis, podéis observar, está el repositorio de Debian Unstable. Ahora mismo lo tengo deshabitado, descomentado. Como podéis apreciar, tiene una almohadilla por delante, que lo deshabilita. Pues, para tener la última versión de Firefox, debemos descomentar este repositorio. Ejemplo, nos vamos nuevamente a Synaptive. Podemos hacerlo desde aquí, Synaptive, o podemos hacerlo entrando con un editor de textos, ejemplo, Hedit, y descomentar de manera manual el repositorio. Voy a hacerlo de Synaptive y ya está. Abro Synaptive. Y bueno, entonces me voy a Repositorios. Busco el de Debian Inestable, donde está que no te veo. No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Aquí está. No, está el de Vivaldi. No veo ya ni tres en un burro. Pues no veo el de Debian Inestable, ¿no? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Aquí no está. Entonces hay que hacerlo manual, ¿no? Hemos fallado. Así que vamos a hacerlo manualmente. Abrimos la terminal. Si la encuentro, que está por aquí. Gksu. Gedit. Gksu. Etc. 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 Apt. Esaurfest. List. D. ¿Cómo lo había llamado? Ya no recuerdo. No lo recuerdo. Vamos a hacerlo un poco más simple. Más simple. Paneamos simplemente Gksu. Gedit. Nos vamos nuevamente aquí. Y nos vamos a disco de sistema. Etc. Apt. Aquí. Sources. Liff. D. Y arrastramos. Ok. Ya es más simple. Aquí sí. Tiene que escribir toda la ruta. Le doy a intro. Meto mi contraseña. Y ahí está. Ahora mismo vamos a descomentar el repositorio para activarlo. Guardamos cambios. Y podemos cerrar la ventana. Ahora simplemente sudo apt update. Vamos a hacer aquí. PPPP. Y vamos a refrescar para que detecte el nuevo repositorio de Debian con un estable. Ojo. Ni se os ocurra actualizar luego hacer un update con el repositorio desactivado. Porque entonces la leáis parda. Aquí pone. Aquí bien pone. Bien le podéis leer. Que se pueden actualizar 1050 paquetes. Ojo al dato. Lo que si ahora hacemos un upgrade. Estaríamos actualizando desde Debian SID. Desde Debian un estable. Y a mí solo me interesa Firefox. Ojo. Así que simplemente cerramos. Y minimizamos. Nos vamos nuevamente a Synaptive. ¿Por qué lo hago de Synaptive? Se puede hacer desde el terminal. Pero de Synaptive un poquito más cómodo. Si no tenéis Synaptive instalado. Lo instaláis sudo apt install synaptive. Y ya está. Refrescamos. Recargamos nuevamente los repositorios desde Synaptive. La GUI para apt. Y ponemos Firefox. Aquí como podéis comprobar. Tiene una estrellita. Que significa que se puede actualizar. Yo tengo instalado Firefox. Y Firefox en mi lenguaje español. Que estará por donde sea. No lo encuentro. Pero tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Bueno. Por ahí estará donde sea. No lo encuentro en este momento. Y si veis la versión. Que pone 56, 56, 56, 56. Ya está disponible en el repositorio de Debian un estable 56. Vamos a versiones. Y veis que la 56.0 está en un estable. ¿Qué hacemos? Me he quedado con la duda. ¿Por qué no encuentro el lenguaje español? Y lo tenía yo por aquí. Aquí está. El 55.03. ¿Qué hacemos entonces? Pues muy fácilmente. Clic derecho. Clic derecho. Marcar para actualizar. Y también se va a actualizar el paquete de idioma español de España. Le digo que marcar. Ahora lo voy a aplicar. Y con esto lo que voy a hacer es simplemente actualizar Firefox y no tocar más paquetes. Ojo, ¿eh? Porque si no, ya como os mostré antes, son 1050. Estaríamos pasando a Debian, a la rama directamente de Debian. Y no es lo que queremos o no es lo que quiero. Me quiero quedar en Debian. Pero con el último Firefox directamente de los repos de Debian y no de los repos de Debian. Esperamos que actualice. Y ya está. Podemos probar con Audacity. A ver si ya han subido al 2.1.3 porque estaba el 2.1.2. Sigue estando. Audacity en 2.1.2. Pues nos conformamos. Sigue estando la rama CID también. El 2.1.2 nos vamos a conformar. Está el 2.1.2 en el repo de Panda de Debian. Y ahora, ¿qué nos quedaría? Vamos a volver a comentar nuevamente el repositorio de Debian Unstable para que no se nos olvide y actualicemos sin querer y la liemos parda, ¿no? Volvamos a entrar a donde antes. Mi contraseña. Y nuevamente vamos a ponerle una almohadilla delante del repositorio, de la línea del repositorio, como veis aquí, Debian Unstable. Y guardar cambios. Y ahí está. Y ahora sí volvemos a dar un update. Ya veis que ya no detecta esos 1050 paquetes porque ya está el repositorio comentado. Ya no está activo para el sistema. Y nada más. Esto es como yo lo hago. Que no quiere decir que lo hagáis así, ¿no? Si no queréis, me podéis dejar a los comentarios de este vídeo o en el post de Samorejo Geek cómo lo hacéis vosotros o si os confirmáis en el caso de estar en Debian con el Firefox de los repos de Debian o si compiláis manualmente o si usáis algún PPA raro por ahí, no sé. Ya me comentáis si queréis vuestro método. Nada más. Un saludo. Yo yo Fernández. Me podéis encontrar en yoyo308 en Twitter y en samorejogeek.com. Chao, chao.